Le doy la bienvenida y muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Cómo reducir impacto manteniendo la productividad Diseñando sistemas agrícolas en el sudeste con herencia A cargo del ingeniero Leandro Pontaroli A lo largo de la presentación podrán ir enviando preguntas en la selección que ven a la derecha de su pantalla Y al finalizar la presentación les pasaré algunas de esas preguntas a Leandro Dependiendo un poco del tiempo que vayamos disponiendo También quería recordarles que en el menú superior de la página principal Hay una sección llamada asistentes Donde podrán buscar los oradores que estén registrados en el Congreso Y a través de la misma podrán chatear e incluso programar reuniones con ellos A continuación voy a presentar brevemente a Leandro Pontaroli Leandro es ingeniero agrónomo, es egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata Actualmente es el director de la Chacra Experimental Miramar Ministerio de Desarrollo Agrario, Provincia de Buenos Aires También es vicepresidente del Consejo Local Asesor Está en el INTA Valcarce Y tiene representación institucional en APRESIT Regional Juan Manuel Fano Ahora sí señor, una vez presentado Leandro Les dejo la presentación Buenas tardes Mi nombre es Leandro Pontaroli Yo soy ingeniero agrónomo Recibido en la Facultad de Ciencias Agrarias de Valcarce De la Universidad Nacional de Mar del Plata Hace 11 años me recibí Y desde hace dos años y medio estoy trabajando en la Chacra Experimental de Miramar Perteneciente al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia Antes de arrancar les quiero agradecer a los que están presentes por haberse tomado el tiempo para Bueno, para escuchar, para compartir esta presentación Y a la gente de APRESIT por supuesto agradecerles el espacio Por habernos invitado a transmitir lo que estamos queriendo hacer acá en la Chacra Con gente también vinculada de la zona Rápidamente vamos a pasar a compartir la presentación Ahí está Bueno, el título me parece que tiene que ver con una pregunta que nos venimos haciendo hace tiempo Acá en la zona y en todos lados en general Me parece que es un tema que está en agenda Y que en buena hora nos lo estamos preguntando Y bueno, pensando también en qué acciones podemos tomar al respecto Así que lo que les voy a contar tiene que ver con intentar responder esta pregunta A ver si podemos mantener o somos capaces de mantener la productividad Reduciendo el impacto sobre el ambiente Un poquito, una breve reseña de la historia de la agricultura en nuestro país Este gráfico muestra la evolución de la superficie destinada a la agricultura Se ve en líneas generales sin entrar en mayores detalles Que hasta mediados de los 90 la superficie se mantuvo prácticamente constante Entre los 20 y 25 millones de hectáreas Y a partir de mediados de los 90 hasta hoy Bueno, tuvo un crecimiento importante Casi llegando a los 40 millones de hectáreas con destino agrícola Pensando en la producción Y yo acá tomo solamente girasol, maíz, trigo y soja Producción total de esos cuatro cultivos en términos acumulados Para el mismo periodo de tiempo Desde los 70 hasta la última campaña, 18-19 Que es la última columna Se ve una distribución parecida Hasta mediados de los 90, si bien hay un crecimiento es lento Y después de mediados de los 90 hasta hoy El crecimiento es importante Bueno, la última campaña superó los 140 millones de toneladas Obviamente esto trajo aparejado un desarrollo económico ¿No es cierto?, en el país Y desarrollo de la industria de manufactura de origen agropecuario Y de los puertos Bueno, un montón de cosas que no voy a nombrar Uno hubiera pensado que esta producción O este incremento de producción Tiene que ver con el aumento de superficie Pero es cierto, en parte Porque también en parte es motivo del incremento De los rendimientos por unidad de área Acá vemos el rendimiento También para el mismo periodo de tiempo Desde los 70 hasta la actualidad Para los cuatro cultivos de grano más importantes Y vemos en términos generales Para girasol, soja y trigo Los rendimientos se duplicaron Y para maíz casi se cuadruplicó Pasó de 2.000 kilos a casi 8.000 En promedios anuales De rendimientos por hectárea Es impresionante la evolución De los rendimientos por unidad de área De los cultivos de grano Bueno, obviamente que es un poco lo que venía diciendo recién No solamente es por la producción total Lo que veíamos recién Es por el aumento de superficie Sino el enorme aumento por unidad de área Que esto está basado en el mejoramiento genético En el desarrollo de nuevas técnicas de manejo Del aumento de eficiencia En el uso de los recursos Y también, por qué no decirlo De la adopción de uso de tecnologías de insumos Que de alguna manera subsidian al sistema A través de fertilizantes Herbicidas Fungicidas, insecticidas y otros Un poco pensando en los insumos En el aporte de energía externa A través de fitosanitarios Esta es la evolución que se ve No con el lapso de tiempo que veíamos lo anterior Sino desde el 98 hasta el 2011 También vemos la misma evolución En el incremento de uso Acá está particionado por tipos de fitosanitarios Ahí se corrió la referencia Pero lo importante de ver acá es El enorme componente de herbicidas Que tiene el consumo total de agroquímicos Que eso pone un poco en evidencia La situación cada vez más problemática De manejo de malezas Lo mismo para fertilizantes Acá está diferenciado Es un resumen que hizo la bolsa de Rosario Basado en información de la Asociación Civil Fertilizar Esto separa rojo importado Azul nacional En realidad es rojo fosforado Y azul nitrogenado En su mayoría es la misma línea También se ve Esto que voy a mostrar La evolución en el consumo Desde los 90 a 300 mil toneladas A 4 millones y medio de toneladas Para las últimas campañas Uno pensaría que Con los incrementos de producción que tenemos Y de superficie destinada a cultivos Surge la pregunta Si esta evolución de consumo de fertilizantes De aporte de nutrientes Tiene que ver con la cantidad que se exporta Bueno, los datos muestran que evidentemente no es así Acá vemos un trabajito de Hernán Saizrosa Que está muy bueno Muy gráfico Que pone en evidencia el impacto En el ambiente En el suelo en este caso En la materia orgánica del suelo De los lotes agrícolas ¿No es cierto? Toma la referencia O el testigo de lo que serían los suelos Sin agricultura Tenemos estos niveles de materia orgánica Y obviamente en 2011 Que hay una historia agrícola Sobre esta referencia También acá se evidencia El impacto de la actividad agrícola Y entre el 2011 y el 2018 También se nota que esto Es un poco más preocupante Que si quieren la comparación Versus el prístino Desde 2011 a 2018 A pesar de los esfuerzos A pesar de los consumos En el aporte de nutrientes Por fertilizantes No estamos alcanzando A reponer todo lo que nos llevamos Y esto Perdón Esto es materia orgánica No es solamente Exportación de nutrientes Sino también es La actividad de la agricultura Sobre la materia orgánica en sí Lo que yo hacía referencia Con las exportaciones Tiene mucho que ver Con lo que pasa en el fósforo El fósforo es una clara evidencia De que no estamos reponiendo Todo lo que nos estamos llevando Esto es preocupante Porque una mirada a mediano plazo Ya nos dice que Bueno, estamos perdiendo capital Digamos, estamos Como escuchaba el otro día No me acuerdo quién decía Pero Uno tiene que vivir No del capital Sino de los intereses Y de alguna manera Acá nosotros Nos estamos comiendo el capital Entonces esto Es una tendencia Que claramente Habría que dar vuelta Otras variables Que Hernán muestra Como Qué pasa con el pH También Una tendencia A la acidificación del suelo Eso tiene un impacto negativo Ustedes recordarán Seguramente Si pasaron por la facultad De la agronomía Cómo el pH Influye En la disponibilidad De nutrientes En el suelo En la solubilidad De los principales nutrientes Bueno Obviamente Que cuando baja El pH Que es lo que pasa Acá en la evolución Del tiempo Los macronutrientes O los más importantes Dejan de estar Disponibles Más allá del pool Que tenga cada suelo Lo mismo Con el nitrógeno Con el NAN Hay una tendencia A que sea cada vez menor En la medida Que el pH También sea menor Este es un esquemita Que le tomé prestado A Fernando Andrade En su libro De desafíos de la agricultura Que de alguna manera Engloba todo esto Que estamos diciendo Yo lo hice muy rápido Y no soy especialista Ni mucho menos Solamente para Citar en contexto De lo que quiero hablar Más adelante Esto Nada Evidencia La agricultura Y sus componentes En cuanto a A dónde Afecta En los procesos De degradación Del suelo Qué impactos Tiene Y En términos Cuantificables No está acá Sí en términos Conceptuales Y lo bueno De esto Me parece que Así como sabemos Que tiene efectos Negativos Y en algunas variables En particular También tenemos Capacidad A través del manejo De invertir De revertir Algunas tendencias Negativas O de moderarlas En la medida Que sea imposible De revertir Pero hay que apuntar En todo lo posible A revertir Los efectos negativos De la agricultura Sobre los suelos En simultáneo A todo esto Obviamente La FAO Ha dado Ha dado Ha tomado Una posición Hace unos años Lo viene haciendo Siempre lo hizo Pero este tema Está en agenda Se habla Hoy en día De que la agricultura Para que sea sostenible Y esto es textual Debe satisfacer Las necesidades De las generaciones Presentes y futuras Y al mismo tiempo Garantizar la rentabilidad La salud ambiental La equidad Social y económica Para lograr Este objetivo Propone Cinco principios Fundamentales De sostenibilidad Que no son Ni más ni menos Que los que Se citan acá abajo Que se trata De mejorar La eficiencia Del uso De los recursos Los recursos Naturales propios Y los externos Los insumos Aportados A los sistemas Generar Acciones directas Para conservar Proteger Y mejorar Los recursos Naturales Esto tiene que ver Con el esquema Que hacía referencia Recién Hay mucho Para hacer En cuanto a manejo A toma de decisiones En los sistemas Que pueden Moderar El efecto Negativo De las actividades Agrícolas Hay mucho Para mejorar Todavía Eso es lo bueno Proteger Los medios De vida rurales Y mejorar La equidad Y bienestar social Esto tiene que ver Principalmente Con La deuda Que hay En cuanto al bienestar En la vida rural ¿Cierto? Siempre hay Demandas Que son Muy escuchadas Como el estado De los caminos El acceso A servicios Básicos Acceso a la educación Todo esto Obviamente Que va de la mano Con El desarrollo De la vida En el campo ¿Cierto? Por otro lado Propone La FAO Mejorar La resiliencia De las personas Comunidades Y ecosistemas Especialmente Ante la volatilidad De mercados Y el cambio climático Esto tiene que ver Con De qué manera Se le hace frente Con políticas Públicas A las adversidades Que ponen en riesgo La salud De una empresa agropecuaria Especialmente A los más chicos Obviamente Que ahí Alineado A las políticas Públicas Es fundamental Que todo esto Se articule Desde el estado Y en sintonía Con actores Del sector Privado Para nuestro país En particular El desafío Es enorme Me parece Que vale la pena Aclarar eso Tenemos Una enorme oportunidad Para generar Cambios Y también Tenemos La enorme oportunidad De generar Consensos Y de poder De una buena vez Dar los pasos Que nos debemos Para ir para adelante A mí me toca Estar En el ministerio Como decía hoy Hace dos años y medio Que trabajo acá En el ministerio De desarrollo agrario De desarrollo agrario Esta nueva gestión Lanzó un programa Hace un par de meses El programa Alimentos Bonaherencia Que tiene Seis ejes Estratégicos Que tienen Como fin Último Promover El desarrollo Productivo Agropecuario A través De la producción De alimentos Y yo me quedo Con los cuatro Más importantes Que tienen Que ver Más Con Las chacras Que es La promoción De la agroecología Muchos Han escuchado Que se lanzó Una resolución De promoción De la agroecología En territorio Provincial Se lanzó Un registro De productores En transición Y se está Planificando El desarrollo De canales De comercialización Para poder Dar mayor Visibilidad A ese tipo De producción Y que esto Tenga también Un impacto En los productores Más chicos Obviamente Que para La generación De cooperativas Hay Está pensado Está planificado Un soporte Y un fortalecimiento Y para la generación De nuevas cooperativas También Hay Pensado Programas De mejoramiento También Destinados A algunos nichos En particular Y bueno Y el rol De las chacras Experimentales Que el Estado Provincial A través Del ministerio Entiende Como estratégico Para Para llegar Al territorio Digamos Bien de local A local Nosotros Estamos en la zona De Miramar Tenemos mucha Vinculación Con toda la gente De la zona Me parece que Es una buena Forma De que el Estado Este presente En el ámbito Rural Así no Hay que ir A golpear Puertas A la plata Y podemos Actuar Atendiendo Las necesidades De la zona Y levantando Las demandas Y elevándolas También Con nuestro equipo De gestión Me parece Me parece que Es la forma De que De las chacras Más allá De la importancia Que tiene El trabajo En cuanto a Experimentación Que es un poco Lo que nos toca Hacer Si es importante Saber que somos Representantes Del Estado Provincial En las localidades En donde nos toca Movernos Y que tenemos Que estar atentos Para levantar Las demandas Que haga falta Tenemos mucha Articulación Y siempre hay Oportunidad Para agrandar Esa articulación La verdad Que la integración Con el resto De la sociedad Con diferentes Actores Con diferentes Instituciones Municipios Organizaciones De productores Organizaciones sociales Eso A nosotros Nos enriquece La verdad Que es difícil Pero hay que actuar Con la mayor Cantidad de gente Posible Nosotros Un poco Yendo a lo particular De la chacra Nos dedicamos A hacer experimentación Adaptativa Más que nada Y hacer jornadas De capacitación De extensión Y divulgación técnica Para profesionales Para productores Y para operarios Vinculados al agro Este año Es particular Nosotros solemos Hacer reuniones Permanentemente Pero bueno Todos sabemos Que nos tenemos Que cuidar Así que No estamos Haciendo reuniones Por este tiempo Esta es una fotito Que me encanta Mostrar Porque Es como El eje De nuestro trabajo Hacer El trabajo De campo Para tenerlo Bien prolijo Y bien cuidado Con criterio agronómico Para poder mostrarlo Y compartir Que siempre hay buena información Ahí adentro Hace un tiempito Y en referencia Al título De la charla En referencia A ver En qué aporte Podemos hacer nosotros Desde Desde la Desde la chacra experimental Y como representantes Del estado Con el rol Que eso Sabemos que tiene ¿Qué podemos hacer ¿Qué podemos hacer Para 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 Tender A Hacer un aporte Al menos A la reducción Del impacto ambiental Bueno Más allá De las particularidades Nos hemos propuesto Comparar sistemas ¿Sí? Comparar sistemas Diferentes Formas de manejo Que generen Opciones superadoras Así que hace Menos de Ocho meses Arrancamos con Un proyecto Que lleva este título Que es la evaluación De sistemas de producción Agrícolas Adaptados a nuestra zona Me parece que está Muy buena esa fotito Porque hay mucha gente Atrás de este proyecto Muchas instituciones Muchas miradas distintas Estamos Todos Desde diferente ángulo Mirando la misma situación Y entre todos Hay discusión Hay vuelta Esto me parece que Genera Genera Un buen dinamismo Y Y yo estoy motivado Porque entiendo Que esto puede traer Muy buenos resultados Porque Las cosas que uno ve El del otro lado Las ve de otra manera O alguno no ve una cosa Y el otro sí Y se van generando Unas discusiones Muy interesantes Créanme que Es muy interesante El vuelo Que está tomando El proyecto en particular Los objetivos De este trabajo Yendo a lo concreto Se trata de desarrollar Promover prácticas Agronómicas Que minimicen El impacto ambiental Manteniendo Y o incrementando La productividad Lo que venía diciendo Desde que arrancamos Generar opciones De manejo Dirigidas A sistemas agrícolas Periurbanos Simulando sus condiciones Simulando sus condiciones Reales Este también es un tema De relevancia De alta demanda En la zona Hace dos años Yo estoy trabajando Acá Dos años y medio Como les contaba Y es un tema Muy recurrente A ver qué hacemos Con algunos lotes Que están muy cerca De las ciudades Y nos debemos Generar alternativas Para dar respuesta A esas situaciones Obviamente Que un espacio experimental Que tenga como objetivo Comparar sistemas de producción Tiene que ser Un lugar físico Para juntarnos A discutir A intercambiar A mirar Por qué hacemos Lo que hacemos Para escuchar Qué harían ustedes Es un campo Público O sea que La experimental Está abierta Para quien quiera Venir cuando quiera Eso está bueno Porque tenemos Visitas De una cantidad De gente Muy distinta Entonces hace que Los enfoques Sean distintos Y también tenemos Como propósito De este experimento Y del funcionamiento De la chacra En general Articular Con organizaciones Como decía hoy Con escuelas Con centros de formación Terciaria Con CPT Con municipios Etcétera Se puede generar Espacio para Pasantías Tesis Bueno la verdad Que tiene mucho Jugo por sacar El proyecto En particular Se trata de Comparar Si quieren Lo que haría En tres tipos De productores Distintos El productor Convencional O sea yo digo Planteamos una Rotación en común Y vamos a Ponerla en juego Bajo tres sistemas De producción Distintos Con tres lógicas De producción Distintas Pensando en el criterio De la toma De decisiones Del productor Que estaría Como responsable De cada sistema Esto es esquemático Es si quieren Como un Esperado Me gustaría hacer Estos tres gráficos Después de siete años A ver qué es lo que pasó Pero lo cierto Es que para el productor Convencional Aquel que Está más basado En tecnologías De insumos Que no Adoptó Procesos O que no Tiende a Tecnificarse Un perfil Más de Intensificación Ecológica Que para Comúnmente Se puede Conocer Como agroecológico Que fíjense Que está Marcado La ausencia De los insumos A utilizar Y un Perfil De Intensificación Sostenible Que tiene Más que ver Con el perfil Típico Productor Innovador Que si está Más atento Y tiene una visión Más atento A adquirir Nuevas tecnologías Que no tiene Por qué ser Siempre De insumos Sino que está Con la visión Más amplia Con una mirada Más a mediano Plazo Si quieren En comparación Al convencional Que está Más Mirando El número De la campaña Que lo lleva Puesto Bueno No quiero Entrar en detalles Pero Está bueno Comparar La energía De insumos Sobre todos En los tres escenarios Tecnologías De procesos Procesos Ecológicos Obviamente Que la intensificación Ecológica Está muy Parado acá El de Convencional No Para nada No le da Importancia A eso Tampoco Tiene biodiversidad Y los otros Dos Si A qué Rendimientos Apuntamos Bueno Esto Ojalá Nos sorprenda Ojalá Podemos Tanto En la intensificación Ecológica Como en la Sostenible Podamos Encontrar Rendimientos Que sean Superadores Y que permitan La rentabilidad De los sistemas ¿Qué va a hacer Cada uno De estos productores Entre comillas Que van a hacer En definitiva Los tratamientos De nuestro Experimento El productor Convencional Bueno Acá tenemos La tablita Que muestra Qué haría Cada productor Frente a Diferentes variables O sea El tratamiento Del productor Convencional Utiliza agroquímicos Fertilizantes Mejoramiento genético No utiliza Cultivo de servicios Como adopción Tampoco Adopta Aplicaciones De aplicaciones Líquidas De dirigidas Digamos No usa Bonos orgánicos Ni bioinsumos La intensificación Ecológica No usa Tecnologías De insumos En general Así que Está muy parado En tecnologías De procesos Y si aporta Bonos orgánicos O bioinsumos Esto de alguna manera Estaría adecuado Tiene esta lógica Que no lo dije Estaría adecuado A un ambiente De una zona De exclusión Esa es un poco El criterio De este tratamiento Y la intensificación Sostenible Si quieren Es un poco El modelo De punta De APRESI Digamos Lo que APRESI Propone Que bueno Hay que No hay que dejar Ninguna tecnología Fuera Pero si ser Moderado Y ser consciente En la forma Con que la usamos Es decir El criterio De los tres tratamientos Y los evaluaríamos En función De varios indicadores Que no están Todos descriptos Porque no No es algo Que hayamos Terminado O concluido Todavía Pero en general Van a estar Distribuidos En estas Estas tres cajas En estos tres pilares Que tienen que ver Con lo productivo Con lo físico Bueno Con lo ambiental Obviamente Esta parte es importante Vamos a Ya hicimos Toda una descripción Inicial Del campo experimental En cuanto a sus condiciones De propiedades físicas De suelo Microbiológicas El nivel De nutrientes De materia orgánica Un análisis De la Biodiversidad Botánica Y también Vamos a analizar Y ya sacamos Muestras previas A la inicia De experimento Que tiene que ver Con a ver Que residuos De agroquímicos Quedan en el suelo Después de Los diferentes manejos ¿No cierto? Eso por la parte Ambiental ecológica Bueno Y lo económico social También obviamente Tiene que estar presente El sistema Tiene que ser rentable Y tiene que ser saludable En sus tres ejes Así que Nuestro desafío Es Tratar de encontrar eso Es un Proyecto ambicioso En cuanto a la de cáncer Tiene que por lo menos Que durar Un 5 o 6 años Pero tiene que durar más En realidad Hay mucha información Que se puede sacar De acá Así que Tenemos todo el desafío De poder mantenerlo El mayor tiempo posible Y si estamos articulando Con mucha gente De INTA De APRESID La verdad que De facultades De ciencias agrarias Del ministerio Entonces Hay muchas visiones distintas Hay mucha gente Que es investigadora En temas puntuales Por eso digo Esto de aportes De visión reduccionista Me parece que Es el elemental Para entender Ciertas cosas En particular Que obviamente Se escapan Que a mi se me escapan Muchas cosas Porque No soy especialista En nada Pero si tengo La motivación Para encarar Este proyecto Y articular Con todos los que Quieran involucrarse Y en base A los aportes De reduccionistas De investigadores O de quien quiera Acercarse Ir Abordando O construyendo Una visión Más integral Para poder mirar El experimento A nivel De sistema Y para ir resumiendo Obviamente Que Esto de la articulación Del trabajo Del trabajo Colaborativo De pensar Siempre las cosas Entre varios De tomar Diferentes miradas Me parece que Es elemental Que es la base De este proyecto La base De este proyecto Es justamente El intercambio Y el intercambio Siempre se da Entre las personas Hay mucha gente Este es el equipo De la chacra Hay mucha gente Que tiene Mucha vocación De trabajo Que hay mucha motivación Por detrás Que las cosas No se pueden sostener Si no hay motivación Acá tenemos a Abel Que estuvo sembrando El ensayo Ya está todo con trigo Está todo naciendo Está hermoso El ensayo Y un poco La gente Que le dio origen Gente de Apercid Gente de Facultad De Ciencia Agraria De Balcarce Gente de Inta De Crea Empresas La verdad Que De Conicet También La verdad Que hay mucha gente Que está muy entusiasmada Que esto es muy sano Y está yendo para adelante Así que Estoy muy muy orgulloso De poder compartirlo Y poder estar como responsable Del proyecto Obviamente que es abierto Como dije varias veces Tenemos un enorme desafío Así que Yendo para adelante Y nada Aprendiendo En el mientras tanto Y tratando de corregir En tiempo real La enorme cantidad De cosas que hacemos mal Pero con la motivación Siempre de De seguir adelante Muchas gracias a todos Espero que se haya entendido algo Saludos Interesante todo lo Lo que dijo Teandro Me parece que El proyecto Es muy muy interesante Y estoy Más seguro Totalmente Cosas Muy buenas Bueno Así que Bueno Desde mi parte Porque Creo que Algo El proyecto Así que Bueno Teandro Por su Y ahora Vamos Vamos A que Le doy un par De preguntas En la tampa La pregunta Que me llegó Que logrando sistemas Más Complejados Con mayor interacción Es En el tiempo Y productivo Es la base Para evitar La salida A pequeños productores ¿Cómo estás Marcos? ¿Me podés repetir la pregunta? Justo se cortó un poquito El audio Y no te entendí Perfecto Si Si vos pensás Que lograr Los sistemas Más complejizados Con mayores Interacciones Entre el ámbito Social Económico Y social Y social Y social Y social Es la base Que podría dar La salida A los pequeños productores En verdad Toda la contribución Que podamos hacer Nosotros A través de este Experimento Y usando Toda la información Que ya hay disponible Porque eso es algo Que por ahí No sé si quedó El todo claro En la presentación Pero No se trata En gran medida De generar Nuevas técnicas Sino de utilizar Muchas de las Que ya están existentes Y Bajarlas Digamos A situación De campo Para hacerlas aplicables Y obviamente Que tiene que ver Es un punto importante El pequeño productor Si considerando La situación De las zonas Periurbanas Entonces El esfuerzo Tiene que estar puesto ahí Yo creo que No hay que temerle A la Al sistema Más complejo Sino que hay que Poner Como objetivo Prioritario La posibilidad De seguir produciendo Y si de repente El sistema Es más complejo Habrá que adoptar Todo lo necesario En cuanto a conocimientos Y técnicas Para poder Abordarlo Pero Yo no No frenaría Por ese Por esa limitante O por ese desafío Teandro Te voy a hacer Una consulta particular ¿Me estás escuchando bien vos? Ahí te escucho bien ¿Sí? ¿Hoy te escuchaba mal O te escucho bien? Perfecto Perfecto Ahora la próxima Pregunta Lo siguiente La participación De los Es fundamental Para lograr El sector Convencional A intensificación Ecológica De los Tenidos Te escucho muy cortado Marcos Te escucho muy cortado Repetime Por favor ¿Me escuchas bien? Repetime Leandro ¿Me escuchas? Te voy a repetir La pregunta Si me escuchas Si piensas Que la participación De los Extensionistas Es fundamental Para lograr Transformar El perfil Del productor Convencional A intensificación Ecológica Y obtenible Sí Claramente Que es Es fundamental Yo creo Que es el nexo Indicado Desde la teoría Y en la práctica Con más razón Para unir Digamos La generación De conocimiento De parte De los Investigadores Y llevarlas A nivel De establecimiento Creo que Eso Es Un punto Central Para el logro De estos objetivos Que nos proponemos Si quieren Como concepto La chacra Experimental De Miramar Tiene En su concepción La extensión ¿No es cierto? Entonces Más allá De qué institución Participe O de dónde Sea el extensionista Me parece Que es fundamental Poner todos los esfuerzos Ahí Porque Como decía recién Hay mucha información Generada Y a lo mejor A nivel de productor Productores que no están Asociados En instituciones Que están un poco Más dispersos Quizá no les llegue A alguna práctica Determinada Como Como debería llegar Y en ese caso Estamos Dejando Dejando A determinados Productores Que Que por ahí No les llega El conocimiento Y por eso No aplican Determinadas prácticas De otra manera Las aplicaría No es una cuestión De De no querer Aplicarla Sino Que por ahí Están afuera Del sistema De conocimiento Hay mucho De parte De INTA Muchísimo De hecho Otras instituciones También Pero Me parece Que tenemos Que seguir Haciendo El esfuerzo De comunicar Y generar Espacios Intercambios Sobre todo Me interesa Eso Que Cuando se Hable De Agricultura Más Conservacionista O Agroecología O Determinada práctica En particular Bueno Que haya un espacio Físico Para poder Comparar Los sistemas Para poder Decir En determinadas Parcelas Se hace una práctica Y en las De al lado Se hace otra Y que eso Físicamente Sea algo visible Para quien Quiera verlo Nosotros Tenemos El desafío De ir a buscar A aquellos Que por ahí Están muy metidos En su En su sistema Me pasa Con productores Chicos De la zona Que están muy Metidos En sus prácticas Del día a día Y no tienen Por ahí la atención Para salir A escuchar Bueno Tenemos que ir A buscarlos Me parece que No hay que esperar Que vengan Sino que hay que ir A buscarlos Perfecto Perfecto Entonces Claramente Me respondiste Acá me hicieron Otra pregunta Que si era Posible Como productor Participar Del proyecto Y seguramente Sí ¿No? Por lo que me estás Respondiendo Sí, claro Sí, sí Eso es lo lindo De que se haga En un establecimiento Que es público Que acá no se le cierra La tranquera a nadie Sino todo lo contrario Permanentemente Estamos invitando A quien quiera venir Que venga Así que No hay más que Ponerse en contacto Y venir a discutir A opinar A intercambiar Acerca de lo que Estamos haciendo Tenemos un sano desafío De usar Como decía Una y otra vez Lo remarco De usar Muchas de las Prácticas Que están desarrolladas Combinarlas Y ponerlas En comparación A ver si podemos Generar Nuevos escenarios Que son Superadores A la situación Que tenemos Actualmente Que hay un paréntesis Me parece Que hay muchas De las charlas Que se fueron Dando en el Congreso Que hacen Un diagnóstico Similar O que en algún punto Van por la misma línea Acerca de La situación actual De la agricultura Entonces En ese sentido Me parece que Es importante Apuntar A buscar Alternativas Superadoras Que las encontremos O no El tiempo lo dirá Pero ese es el rumbo Perfecto Leandro Disculpame que te interrumpa Pero bueno Tenemos bastantes preguntas Y no quiero perder El tiempo Y perdón Por si Tuve un problemita Con audio Pero gracias a Dios Creo que ya lo pude solucionar El tratamiento De intensificación Ecológica Está pensado Para los periurbanos Si entendí bien Pensaron en las restricciones Legales existentes Para diseñar Un tratamiento La intensificación Sostenible Serviría Para ubicarlo En los periurbanos Está buena la pregunta Porque es algo Que sí Que tiene mucho que ver Con el diseño De cada tratamiento La intensificación Ecológica Como dice Quien pregunta Está pensada En el marco De una ordenanza De la ley provincial De una ordenanza Municipal Que restrinja El uso De agroquímicos Y fertilizantes En general Entonces Si nosotros Podemos Encontrar Que ese tratamiento Es económicamente Viable A través de determinadas Prácticas de manejo Bueno Quizás sea una opción Para poder ofrecerle A aquellos productores Que están en el área Periurbana El tratamiento De intensificación Sostenible A priori No está pensado Para aplicar En áreas Periurbanas Por lo menos Con el marco Legal Que tenemos Actualmente Así que Un poco Tiene que ver Si quieren Pensar más allá Con Atrevernos A mirar A un ordenamiento Territorial Y a que cada situación Que nosotros Estamos evaluando Sirva para Determinadas áreas Y no para otras Ese sería Como un poco El desafío A largo plazo Perfecto Perfecto Leandro Acá llegó otra Preguntita Y nos pregunta Si tienen pensado ¿Cómo van a medir Ese nivel De intensificación? Si tienen alguna Forma de calcularlo ¿Cómo lo estiman? ¿Cuál es tu idea? Me preguntan Mirá Nosotros Toda la cantidad De variables Que vamos a medir Todavía no está Definido En su 100% Si hay grandes parámetros Digamos que es un poco Lo que mostraba A nivel conceptual Que son indicadores Productivos En todo lo físico Ambientales Y económicos Entonces Nosotros tenemos Que ver Por ejemplo ¿Qué pasa En las propiedades Físicas del suelo? ¿Qué pasa En la calidad Vincorobiológica Del suelo? En el balance De nutrientes En la captura De carbono Los residuos De plaguicidas Que generemos En cada tratamiento Y eso Ir contrastándolo A través del tiempo Eso es un poco Por lo menos En lo ambiental Esas serían Las variables Después Todo lo económico Todo lo que tiene Que ver Con aporte De divisas A través de retenciones Que eso también Hay que contemplarlo O sea Si quieren Salgo un poco Me alejo De la escala De observación No tanto A nivel de lotes Sino más A nivel De aportes Al Estado Pero es algo Que también Tenemos que ver Nada El desafío Es contrastar Tres productores Entre comillas Distintos Y ver Qué les pasa A través del tiempo Y mirándolo Desde las mismas variables Para que pueda ser comparable Perfecto Perfecto Leandro Y acá me llega Una otra preguntita Que me dice Para la reducción Del impacto ambiental ¿No? ¿Qué importancia Le estarías dando Del 1 al 100 A la intensificación Agrícola? Me encantaría Poder responder Esa pregunta Pero hoy No tengo Algo Para poder ¿Y qué estimás Más o menos Leandro? Así como decir Bueno Yo me animo a decir Que están más cerca Del 100 Que del 1 Porque es una pata Clave En todo esto Estoy de acuerdo Me parece Conceptualmente Que nosotros Tenemos que lograr Para mejorar La eficiencia De los sistemas Capturar La mayor cantidad De radiación posible Tratar de usar El agua Que disponemos En la medida De lo posible Y siempre pensando En lo estratégico Tratar de Transformar El agua A través De la fotosíntesis En materia seca Si es Para renta Bien Si es como Un cultivo de servicio También Porque indirectamente Va a cultivo de renta Por aporte de nutrientes Y mejora la estructura Del suelo Entonces Debería ser Un pilar fundamental La intensificación Claramente Otro punto importante Es Todos esos Recursos Que disponemos No dejárselos A las malezas Sino Que nosotros Estratégicamente Estemos usándolos Con un fin concreto Que no sea algo Aleatorio Sino que nosotros Sepamos Por qué estamos Capturando esos recursos Y cómo los vamos a usar De esa manera Es más previsible El sistema Pero también es cierto Que es más complejo Entonces Quizá Estemos en un momento De aceptar La complejidad De lo que se viene Si es que necesariamente Ponemos arriba de la mesa Disminuir el impacto ambiental Perfecto Leandro Perfecto Siguen llegando Las preguntas Te voy a hacer otra Para tu criterio ¿Cuál es la práctica Que menor impacto ambiental Puede tener Pero a su vez Que genera Un mayor aumento De la productividad? El auditorio Está muy fino Leandro Están haciendo preguntas Muy interesantes Me están desafiando Me están desafiando Bueno Es un poco lo que decía recién Yo creo que En principio Digamos A grosso modo Mejorar las eficiencias De los recursos Que son limitantes Eso En términos De comparativos Versus No mejorarlo En principio Debería Debería mejorar Los sistemas Y su rentabilidad ¿No es cierto? Repetime la pregunta Concretamente A donde apuntaba Ahí Te la repito Te la repito ¿Cuál es la práctica Tu criterio De menor impacto ambiental Pero de mayor aumento De la productividad? Me la voy a notar Como parte De la hipótesis De trabajo Sí, sí Podés sumar A lo que está Sí, sí Me quedo pensando Pero no te podría decir Una práctica en particular No, no, no No podría pensarlo Sí creo Y un poco se ve De la presentación Que la conservación Del suelo Inclusive la mejora En los parámetros Que nosotros Podamos mejorar Lo que es la fertilidad De suelo Yo creo que eso Puede tener un impacto Importante En la productividad En el mediano plazo ¿Sí? Y otra cosa Es disminuir El banco De semillas De malezas O la presencia De malezas vivas Eso creo Que esas dos cosas Me parece que son Importantes Porque nosotros Mejorando el suelo Mejoramos la provisión De nutrientes Mejoramos la acumulación De agua Y el crecimiento De raíces Y haciendo una cobertura Lo más Permanentemente Viva Siempre pensando En cómo cuidar El agua También Hacemos Permitimos Digamos Inhibir el crecimiento De malezas Por lo cual Creo que esos dos puntos Son centrales Para mejorar La productividad De los sistemas Excelente Excelente Bueno Se nos van Terminando Esos 20 minutos Que teníamos Para poder Generarte preguntas Pero seguramente La gente Preguntas Van a seguir llegando Así que es un tema Más interesante Cualquier cosa La gente se puede Comunicar con Leandro Te agradecemos Leandro La verdad que Tu proyecto Es totalmente Interesante Esperemos Poder verte sentado En el próximo Congreso Ya presentando Algún dato Algún resultado Porque estas cosas Son bastante Disparadoras Y son las que Generan los cambios Así que Te felicito Bueno Marcos Muchas gracias Por el espacio Y a disposición Para quien quiera Perfecto Nos vemos En la próxima charla Hasta luego Saludito Hasta luego